¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les esté pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Saliluna para Android. Pero antes tengo que disculparme porque el día de ayer no pude subir el video de Poketown porque estoy teniendo muchos problemas con internet, de verdad es una locura, se va bien. Por lo tanto, este video va a ser un poco más corto y si hay cortes entre medios, pues que cedo la internet. Disculpen chicos, de verdad. Más que bien, como ustedes ya saben, yo subo videos con anticipación, por lo tanto puedo apañármelas bastante bien con esto del internet cuando falla. Que por cierto, también, ¿ante ayer fue? Sí, ante ayer el video que tenía que publicarse en la tarde, pues se publicó más o menos a la medianoche, pasado o después, dependiendo del país en el que estén. Ese fue error mío completamente, fue mi error, no tuvo nada que ver YouTube. Y disculpen también por eso. Pero bueno, como verán, miren quién nos está subiendo. Sí chicos, miren qué bonito, de verdad, qué bonito que se ve. Y muy bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es cambiar algunos coques de nuestro equipo. Porque ya conseguí, miren, miren, qué bonito, de verdad. Y está con naturaleza, ven, le damos clic, de Adamant. O sea que nos baja el ataque especial y nos sube el ataque físico, que está muy, muy bien. Este es el que queríamos. Luego ya conocen a nuestro Heracruz, que está con Jolly, nos sube la velocidad y nos baja el ataque especial. Leco, si seguimos bajando por aquí, vamos a encontrar, a ver, dónde está, dónde está, espera un momentito. Este también, este va para el equipo chicos. Aunque realmente quería la naturaleza, que me sube igual, Jolly, que me sube la velocidad y me baja el ataque especial. Pero después de dos días, pues ya, este no está mal. Es Adamant, nos sube el ataque físico y nos baja el ataque especial, también está muy bien. Aunque hubiera preferido el otro, pero está bien. Me quedo con este, firmo con este. Luego, 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 donde está el otro muchachón del equipo, aquí está. Y como habíamos quedado, lo vamos a hacer un atacante con danza espada, chicos, un bailarín. Este es nuestro pingüinito, que tiene también naturaleza Adamant, que sube el ataque físico y nos baja el ataque especial. Muy bien chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a resetear algunos Pokémon, aunque me den una pena, pero los vamos a resetear. Y vamos a meter a los nuevos. Muy bien, los que vamos a resetear, vamos a sacar. Este tiene que irse. Este también. Y este. Y este. Este también. Es una pena, mis legendarios, hasta luego. Muy bien, ahora sí, sacamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido mi pingüinito? Bueno, bueno, metemos a este. Y de verdad, estoy viendo mal, pero... ¿Dónde está mi pingüinito? No me digan que lo hemos perdido. Ah, no, que ya está en el equipo. Disculpen, que se despiste. Muy bien. Eh, para... Papá. Sí, ya están todos. ¿Y quién, quién, quién está fuera del equipo? Ah, claro que sí chicos. Es que tiene que entrar también. Este es el otro integrante. Y me falta uno, por eso de momento se va a quedar nuestro querido Slaking. Pero este es el que hemos elegido. No tiene la naturaleza perfecta chicos, pero nos sube la velocidad, nos baja la defensa... Bueno, bueno. Es que no hay más chicos. Pero realmente a este Ash no lo vamos a mejorar. Vamos a esperar un poquito y vamos a mejorar a los otros. Tal vez con suerte podamos conseguir a otro mejor. Pero si no, pues se queda con ese. Muy bien chicos. Lo que vamos a hacer es primero... Salimos de acá. Y vamos a evolucionar a los muchachos. Este necesitamos... Pues nada, le evolucionamos. Awake. Ah, que no lo he hecho el Awake. Muy bien. Pues buscamos al otro Awake tímido. Jolly. ¿Saben? Podríamos... Tímido. Bueno. Tabas. Y Awake. Rapidito. Y con esto ya deberíamos poder evolucionar. Así que vamos. Rapidito. Ahí está. Lo que sí vamos a tardar bastante en conseguir las megas. Obviamente este no tiene todavía megas. Pero para cuando la tenga pues vamos a tardarlo. Sí, porque se necesitan muchas. Demasiadas piedras del Awake. Muy bien chicos. Este es este. Perfecto. O sea, está bonito. Pero me gusta más esta forma. O esta. No digo que esté mal. Se ve también muy bonito. Pero bueno. Nos faltan cuatro. Seis. Seis de esas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Este ya tenemos las pedritas. Nos falta el Awake. Entonces Awake a este. Le vamos a dar Break. Claro que sí. Vamos. Ahí está. Y con esto podemos evolucionar. Muchachos. Ahí está. Vamos muchachos. Ven a mí. Ven a mí. Y con esto. Perfecto. Ya tenemos. Ya tenemos. Nos faltan nueve de estas. Y después. Este. Este pues no necesitamos evolucionar. A este no lo tienes que hacer. Solo el Awake. Pero primero vamos a empezar por este. Le vamos a hacer el Awake. Que nos salta dos veces. Perfecto. Tenemos las dos. Hacemos Awake. Perfecto. Lo que nos va a faltar son las pedritas. Vamos. Hacemos otro Awake. Y con esto. Ya está. Listo. Perfecto. Ahora solamente nos faltan. Cuatro de estas. Vamos. ¿Dónde está la mochita? Vamos por acá. Y jugar. Necesitamos. Aquí están. Eran ocho. Ocho, ocho. Ocho, ¿no es cierto? No me acuerdo. De verdad. Pero vamos a sacar ocho. De tipo A. Bueno, ocho. Ya está. Sinceramente no me acuerdo. Y del tipo de esto necesitamos seis. ¿No es cierto? Espero no estar equivocándome. Ya está. Y nos vamos acá. Y aquí tenemos las diez. Me equivoco con uno. Me he equivocado con uno, chicos. Disculpen. Vamos por acá. Tenemos que ir otra vez acá. Disculpen, chicos. De verdad. Usamos. Y del... ¿Y esto por qué apareció aquí? Es este. Aquí está. Tipo agua. Nos falta uno. Listo. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Vamos a evolucionar. Primero. Pero primero los primeros, chicos. Necesitamos hacer el agua. ¿No es cierto? ¿O no? Ah, no, no, no. Ya. Revolucionamos. De reto. Tortera. Ven a mí. Con esto deberíamos tener... Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos. Ya la tenemos. Y el siguiente sería este de acá. Y le hacemos, obviamente, el awake. Vamos. Tenemos estos dos. Con este awake. Y su segundo awake. Vamos. Y este de acá. Y con esto, perfecto. Ahora sí. Ya podemos evolucionar. Vamos a evolucionar. Y tendríamos al segundo de nuestro equipo. Uf. Ahora sí, chicos. Lo que me da pena es tener que resetear a los bokemos que teníamos antes. Pero no hay de otra. Ni modo, chicos. Ni modo. Esto es lo que hay que pagar por cambiar de equipo. Ya está. Perfecto. Lo tenemos, chicos. Ahora bien. Deberíamos hacer a este también. Sí, 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 sí. Esto. Tenemos aquí una. Y aquí tenemos... Uf. Oh. Oh. Perfecto. Nos faltan dos, cuatro. Y lo que primero... No, no, no. Lo primero tenemos que hacer el awake. Eso está más que claro. Contigo. Así. Uno. Y nos faltaría otro más. ¿No es cierto? Perfecto. Careful. Vamos. Ahí está. Eh. Muy bien. Y ahora sí, necesitamos ¿cuántas? Eh. Cuatro del tipo siniestro y dos del tipo hielo. Cuatro siniestro, dos hielo. ¿Dónde estaba esto? Ahora cuatro siniestro. Estos que tiene... Aquí está. Cuatro siniestro, cuatro siniestro. No, ese no. Este. Cuatro siniestro. Vamos. Perfecto. Y ahora, eh. ¿Dónde está el hielo? Eh. No. Hielo, hielo. Hielo, hielo, hielo. Eh. ¿Cuántas serán de hielo? Ni a un, ni a va. Hielo, pues. Por las dudas, cinco. Ya está. Chicos. Así de simple. Así solucionados mejor las cosas. Ahora sí. Vamos con este. Le hacemos... La evolución. Y chicos. Tenemos al tercero del equipo. Perfecto. Perfecto. Y... Muy bien. Este es bastante fuerte y hace bastante daño. Pero lo malo es que es de papel, chicos. O sea, nos da un golpecito. Y hasta luego. Bueno. Ahora lo que toca, chicos, es resetear. Esta es la parte más dura. Esta es la parte más dura. Ahora tenemos que ir al reset. Donde está resort y reset. Resetear. Y... Estamos en formación. ¿Cómo lo quitamos de la formación? Bueno, chicos. Seguramente han visto un corte. Pues sí. El internet. Bueno. Para quitar a los Pokémon. Pues tenemos que darles aquí. Le damos a reset. Y... Le damos a ok. Y... Se van quitando. Tenemos que quitar a este otro. Reset. Y... Se quitan de todas las formaciones en la que estén. Y... Creo que con esto ya tenemos a todos los que queríamos resetear. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto, chicos. Ahora sí. La hora de la verdad. Vamos a resetearles. Vamos con el primero. Hasta luego. Y el siguiente. Tú también. Eh... Sí, sí, sí. Reseteamos. Aquí están nuestros legendarios. Hasta luego. Perfecto, chicos. Con esto tenemos reseteados. A todos. Muy bien. Ahora sí lo que tenemos que hacer es mejorar a nuestros muchachones. Vamos a hacer los start-ups. Claro que sí. Lo primero es lo primero. Vamos. Uno. Dos. Uh, 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 uh. Aquí nos falta este. Ni modo. Se quedó con tres estrellas. Ahora vamos con este. Tres estrellas. Este también se quedó con tres estrellas. Este no creo. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Y... Cuatro estrellas. Perfecto. Está muy bien. A ver tú. ¿A cuántas podemos llegar? Vamos. Perfecto. Y nos quedamos con cuatro estrellas. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Y este deberíamos hacerle bastante. Pero vamos a dejar un momento. No vamos a hacer esto porque queremos tal vez una mejor naturaleza. Bueno, chicos. Estas son las mejoras de momento. Vamos a hacer un break. Bueno, claro que sí. Vamos a hacer los breaks también. Ah, que tienen que llegar a un mayor nivel. Bueno, pues, chicos. Esto ya lo iré haciendo yo por mi cuenta. Para, pa, pa, pa. Ya que nos piden un poco perfecto. Y de aquí no creo que subamos. No subimos. Ya, yo los dejaré entrenando para que suban su nivel. Ya que con caramitos puede ser muy probable que no nos alcancen para mucho. Y bueno, este es el nuevo equipo, chicos. ¿Qué les parece? Y por acá vamos a dejar el video de hoy. Pero no antes sin despedirnos de Mauricio Fuentes. Un gran saludo para ti. Ahora sí, chicos. Cualquier duda, cualquier sugerencia. Dejadme en comentarios. Si no es un video, suscríbase, si no es un video. Suscríbase, si no es un comentario. Compartén. Le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. 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 Chau.